Buenos días amigos, este es Marvin Ulloa, la gente de Bienes y Raíces, y hoy les quiero enseñar una bella casa con dos acres, no, son dos casas en dos acres por el precio de una, en la ciudad de Lake Matthews, está a la par de Corona en Riverside County, ok? Vamos a dar, les voy a dar un tour ahorita, son dos casas, esta casa tiene, está hecha en el 2002, como les dije, tiene dos acres, seis cuartos y cuatro baños el total de las dos casas, y la casa principal tiene dos mil seiscientos ocho pies cuadrados, ok? Y la casa pequeña tiene mil cuarenta y siete pies cuadrados, ok? Entonces la casa principal es de cuatro recámaras, tres baños, y la pequeña es de dos recámaras y un baño, ok? Y esta casa está en una área para caballos, vamos a enseñarle, vamos a darle un tour, ok? Este es el frente de la casa, y esta casa al todo alrededor tiene fencing, ok? Vamos a ver, esta es la casa principal, está en muy buenas condiciones, y aquí se mira la casa pequeña, ok? Casa principal, tres garajes, ok? Otra vez el frente, y esta es la casa pequeña, muy bonita, ok? Tiene área mucho espacio, la casa principal y la casa pequeña están en un acre, y hay mucho espacio para estacionar, si tienen camiones, si alguien tiene equipo de trabajo, mucho, mucho espacio, ok? Vamos a ver más, y tiene un shed para herramientas, y atrás tiene otro acre, este es como el patio atrás, y ves que todo está enrejado, todo alrededor, hay una montaña atrás, mucha previsidad, y todo esto son caminos para uno que puedan dar caballos, ok? Entonces mira todo este espacio, es más de un acre ahí atrás, esta es la casa principal adentro, en la sala, se mira, la sala de la casa principal, el comedor tiene wood shutters, recess lighting, muy bonito está el diseño de esta casa adentro, dos puertas double door entrance, ok? Vamos a ver más, aquí está la sala, la family room con su chimenea, alright, very nice, la cocina está grande, muchos cabinetes granitos, tiene una isla, mira, da vuelta acá la isla, tiene una área para una mesa de desayuno, ok? en la cocina otra vez, cocina grande, el hallway, hallway de la casa grande, cuarto, uno, baño, otro baño, el hallway, oficina, cuarto, oficina, el master bedroom con salida para afuera, ok? El closet grande, el master bedroom, tiene un walk in closet grande, shower, bathtub, very nice, el master bath, y aquí está, vemos otra área entre la casa pequeña y atrás de la casa grande, mucha área otra vez, esta casa pequeña, casa grande, este es el frente de la casa pequeña, mira que bonita, se ve en muy buenas condiciones, con las ventanas a energy efficient, la cocina, la sala de la casa pequeña, la cocina de la casa pequeña, muy bonito, muchos cabinetes, un cuarto, el otro cuarto, la entrada, el cuarto grande de la casa pequeña, tiene su laundry room, ok, very nice, ok, el baño entero, con su shower y su tub, otra foto, otra foto de la casa pequeña, otra foto de la casa grande, entonces, este es el tour, mi nombre es Marvin Ulloa, el agente de Bienes y Raíces, y si quiere ver esta casa, o casa similar a esta, por favor, hábleme al 949-632-5572, acuérdense lo que les digo, hay muchas maneras de comprar casas, denme la oportunidad de ayudarles, ok, trabajo en Los Ángeles, Orange County, Riverside, y San Diego, ok, que tengan bonito día, bye bye.